Lunes Inspiradores con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy en un nuevo programa donde nos acompaña... David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Hoy hablaremos de Nadal, todo un ejemplo, así que con muchas ganas de aprender esos secretos que tiene. Es el verbo que nos gusta más en Lunes Inspiradores, el de aprender. Ese creo que lo es todo y el de inspirar, como no. Pero bueno, como que ya viene un poco metido, ¿no? Muy bien, fantástico. Pues antes de empezar, como decíamos, toca el reto líder y en nada damos la bienvenida a nuestra invitada. David, ¿qué nos traes? Mira, el otro día hablaba con una amiga y me decía, ¿cómo podría yo delegar mejor? Porque a veces pierdo mucho tiempo y energía en cosas que no me aportan. Y le propuse el siguiente ejercicio, que es el que vamos a hacer para el reto líder. Se trata de, primero de todo, apuntar aquellas cosas que hacemos mejor que nadie, por lo menos de nuestro entorno. Aquellas cosas que se nos dan bien de forma natural. Y en la columna de al lado, poner todas aquellas cosas que nos quitan energía. Aquello que te deja sin fuerzas. Que puede ser en el entorno profesional, pero oye, porque no también en el entorno personal. A lo mejor a uno le da mucha energía planchar y en cambio a otro se la quita. Pues saber exactamente aquellas cosas que a ti te dan energía, aquellas cosas que te la quitan. Y ahora la gracia para delegar es sobre todo delegar las que te quitan energía. Porque las que te gustan y te dan bien, es fantástico que las sigas haciendo. Si te gusta planchar y lo haces bien, sigue planchando. La verdad que sí. Pero pensar cuáles son las cosas que otra persona lo va a hacer mucho mejor que yo y yo voy a focalizarme en las que soy bueno. Si delegas las cosas que no te gustan y te quitan energía, la calidad de tu vida mejora. Tu trabajo y tu vida personal también mejoran. Oye, extraordinario el reto líder. Ya sabéis que en las redes sociales de David Tomás podéis compartir, decirla vuestra. David estará contento, ¿no? Lo siguiente de que compartáis vuestro feedback con los reto líderes que plantea. Y con esos, aunque de una forma directa y de una forma extremadamente amable, esos deberes que nos pone y que nos hacen pensar y reflexionar. Cosa que nos hace mucha, mucha falta. Pues muy bien, si no nos esperamos, vamos a recibir a nuestros invitados de hoy. Y ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos a una dupla y a un repetidor. Juan Carlos Cubeiro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido de nuevo porque en este caso, Juan Carlos nos acompañó concretamente en diciembre de 2020, hace tres años, con el liderazgo Brain Friendly, donde en un capítulo que evidentemente os recomendamos desde ya. El capítulo número 208. Esto lo podéis encontrar ya, evidentemente, en nuestros perfiles de podcast. Y junto a él, hoy se estrena, claro que sí, yo creo que viene muy bien acompañado Juan Carlos, y es Leonor Gallardo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer estar con vosotros. Un placer que nos acompañes. Con ellos hablaremos de Nadalízate, un libro que, pues, de alguna forma vamos todos a aprender del que es el mejor deportista español de la historia, y encima sacaremos lo mejor de nosotros. Así que, como Juan Carlos ya tuvo en su momento la ocasión de respondernos qué es para él un lunes, Leonor, cuéntanos qué es para ti un lunes y qué supone para ti ese primer día de la semana. Pues la verdad es que el primer día de la semana, para mí, es la organización de toda la semana, ¿no? Es decir, que el que dejar preparado, ¿no? Que toda la agenda, los objetivos que tengo que cumplir semana, bueno, de cada día, y eso todo mi equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues está muy unido a lo que vosotros publicáis y entrevistáis, ¿no? Es decir, que es una forma de liderar, ¿no? Empezar la semana preparando y organizando bien todos los temas de trabajo. Desde luego, desde luego, sin duda, una organización es la clave y la base. Pues vamos allá, si te parece, David Tomás, con la charla y descubriendo, evidentemente, toda esta metodología detrás de un deportista de éxito como es Rafa Nadal. Adelante. Sí, oye, vamos a hablar de Rafa Nadal, pero también nos gusta hablar mucho de vosotros. A Juan Carlos ya le tuvimos y más o menos te conocemos. En este caso, oye, si nos gustaría, pues que, Leonor, nos puedas contar un poco, oye, tu educación, vamos a llamarle así, tus valores, ¿no? Los que has recibido. Y luego, bueno, pues tu orientación profesional, en este caso, pues a la investigación, sobre todo en el mundo del deporte, ¿no? Cuéntanos ahí también un poco cómo has acabado. Si me permites, David, será para mí un placer. Bueno, Leo puede hablar de los valores, por supuesto, pero poder presentar a Leonor Gallardo, porque a veces... Sí, sí, también. A ver, Leonor es catedrática de gestión deportiva, por lo tanto, habla con toda credibilidad, no solamente en este libro, en Nadalízate, sino en los 18 libros que hemos hecho juntos. Es doctora, por tanto, en Ciencias de la Educación y del Deporte. Además, es la CEO, la consejera delegada, de una empresa importantísima que ha salido de la universidad y que se llama IGOIT, que es el Instituto de Investigación de Organizaciones Deportivas, de ahí viene su nombre, IGOIT, que además es una empresa que está en punta de lanza en temas como césped artificial, como medición de rendimiento deportistas. Cuando ella habla de liderazgo y de equipo, es una líder auténticamente y no solamente como gestora, como líder, como catedrática, como vicerectora de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es una universidad que lo está haciendo maravillosamente bien, no solo en el mundo del deporte, sino que está atrayendo y fidelizando talento de la comunidad autónoma. Es una comunidad muy dispersa geográficamente, pero que está ganando esa identidad, ¿no? El espíritu del Quijote. Y, finalmente, yo diría que además es una deportista de élite. Ella fue jugadora de voleibol en primera división y fue campeona nacional de badminton, que ahora con Carolina Marín conocemos tanto, ¿no? Pues ella fue la predecesora de una Carolina Marín, nada menos. Todo es el Leonor Gallardo Guerrero. Fantástico. Oye, pues un resumen maravilloso. Y, oye, está bien que lo hayas hecho tú, porque seguro que, Leonor, no hubieras contado todo esto, ¿no? Porque al final los que tenéis este éxito profesional y personal soléis ser muy modestos. No sé si es tu caso, Leonor. Bueno, pues mira, yo gracias a Juan Carlos por la presentación. O sea, yo se lo agradezco muchísimo. Pero, bueno, mira, cuando tú hablabas de valores, ¿no? Es decir, para hacer todo lo que estamos haciendo, me llevo toda la mañana trabajando, ¿no? Pues mira, yo creo que lo más importante es tener un equipo, ¿no? Tener un equipo y es muy difícil, ¿no? Es una de las cosas que hablamos en el libro, que luego Juan Carlos lo va a hablar, ¿no? De Nadal, ¿no? Él está porque tiene un equipo, aunque sea un deporte individual, ¿no? Pero, efectivamente, yo mientras que estoy hablando con vosotros, está todo el mundo trabajando, preparando artículos, preparando proyectos europeos, nacionales, de esta obra de Next Generation, que vosotros estaréis trabajando mucho con todas las personas que os siguen los lunes, ¿no? Y, bueno, realmente yo creo que el éxito de eso es... Y luego la creatividad. Mira, si tuviera que hoy hablar de algo, de que ya no de un valor, sino de una cosa, de por qué el día a día y por qué las cosas funcionan, yo creo que no tiene... Es decir, trabajar, trabajar y trabajar. No puedo ocultar eso, es decir, muchas horas de trabajo. Siempre en buena dirección, como decimos. Y luego, bueno, saber tener un equipo alrededor, ¿no? Eso es muy complicado. Yo, como vicerectora, tengo que tener un equipo que ya me viene impuesto, porque es una universidad, es la administración, con los problemas que trae todo esto, ¿no? Y luego sí que es verdad que luego hay otra parte de mi equipo que lo elijo yo, ¿no? Lo elijo yo, lo capto yo, busco el talento en España y fuera de España. Y para ello también hay otra parte importante que tengo que buscar, que es la forma de financiación para hacer todo esto. Que no es poco, que no es poco, ¿eh? Oye, a mí me ha llamado la atención lo de la creatividad, que también me ha sorprendido en el libro, ¿no? Nadalízate. Que justamente, bueno, yo no hubiera imaginado Nadal como una persona creativa, pero vosotros sí lo destacáis, ¿no? Y es verdad, cuando lo reflexiones, pues sí, ¿no? Sin duda tienes que tener ese componente de ir a buscar esa innovación, esas ideas. No sé si queréis contar qué peso tiene la creatividad en el éxito de alguien como Nadal, o en general en el deporte y en la vida. Sí, bueno, el libro tiene una génesis, que es un reto. Como has visto, Leonor trabaja por retos, como buena líder, en el bicefactorado, en el goy, en todo lo que hace. Y entonces, bueno, pues nos planteamos, planteó ella, mira, hay muchos libros que cuentan, los Roland Garros de Nadal, los Grand Slam, pero todavía, modestamente, no hay ninguno que nos ayude a nadalizarnos. De ahí el verbo, ya está Parimax en Francia, ha dicho, bueno, en España se empieza a llamar nadalizar a las remontadas, a superar las adversidades, etcétera. Entonces queríamos huir, con todo cariño y respeto, de palabras vacías, la gratitud, la residencia, el optimismo, la empatía, el empoderamiento y hacer un perfil, un perfil de cualidades. Es decir, qué hace realmente Rafa Nadal y cómo podemos entrenar para hacerlo nosotras y nosotros. Esa es, digamos, la síntesis del libro. En la parte de creatividad, efectivamente, una de las grandes de Rafa, y por eso tiene una trayectoria profesional, deportiva tan amplia, es que no juega siempre igual. Juega adaptando y anticipando el juego del rival. Por eso puede ganar a chicos que a lo mejor son 15 años más jóvenes que él, que esto en el mundo del tenis es fascinante, ¿no? Y superar lesiones, como hemos visto tantas veces. Entonces él siempre juega en función de cómo está jugando la otra persona, que es un nivel de respeto al rival, que no es enemigo, rival contrincante, y busca el talón de Aquiles hasta que... Por eso nos gustan tanto sus remontadas, porque al principio puede parecer que no lo va a conseguir, pero como él va analizando, estudiando de una manera muy intuitiva, muy rápida, muy bien entrenada, pues al final lo consigue. Y eso es... Ahí nos hemos apoyado, aparte de toda la... Como sabes, hay cuatro bloques en el libro, y hemos buscado además un extra de expertos, de expertas en cada uno de los temas, ¿no? En el caso de la creatividad proviene de la curiosidad, y nuestra amiga Teresa Viejo, es la gran maestra de la curiosidad, ella lo aplica, la observadora... También ha estado aquí con nosotros. Había estado aquí en el lunes, lo sé, lo sé, y lo disfrutó mucho, me lo comentó. Y entonces, pues, ella habla precisamente de eso, de cómo tiene nada, lo que en neurología se llama una visión paróptica, tiene todo el espectro de lo que está pasando en la cancha, pero también directamente cómo se pija en la bola y cómo el contrincante está dándole a la bola, ¿no? Esto es fácil de decir, es muy difícil de hacer, pero es una gran lección de humildad porque solemos decir, bueno, yo sé cómo soy. No, no, no. Tú tienes que ser en función de las circunstancias, ¿no? Leonor está hablando de proyectos europeos, depende de los socios que tengas, depende del equipazo, en el caso que ella tiene, puede, digamos, eso sí, empoderar en personas, yo les conozco, que son maravillosas grandes, profesionales, muy buena gente, y entonces eso hace que te adaptes y que te anticipes, ¿no? Porque los líderes estratégicos, como Nadal en el suyo, lo que hacen es poner ese foco y luego que el resto se les siga, ¿no? Esto es lo verdaderamente grande. Qué bueno. Oye, y a mí hay una cosa del libro que me gusta mucho y es que desgranáis todo ese éxito, ¿no? Y ahora te pregunto, Leonor, pero yo, por ejemplo, que he estado en alguna charla de Tony Nadal, ¿no? Que vas con la ilusión de decir, oye, cuando salga de esta charla salgo con todo el know-how y comentando algo con otros asistentes, te quedas con la sensación, claro, y yo creo que es porque él es muy humilde, te lo pinto como si esto fuera, bueno, al final yo lo que he hecho ha sido inculcarle cuatro valores, cuatro temas de sentido común, pero he hecho poco más. Y me dices, hombre, yo creo que has hecho bastante más, ¿no? O sea, al final tiene una influencia muy importante en el libro, insistís, pero no sé si quieres desmenuzar un poquito algunas de las ideas que están en el libro como los pilares que han hecho que Nadal tenga el éxito que tiene porque no es casual, o sea, aquí está todo alineado, ¿no? Yo creo que tú le has dicho, has dicho una cosa importante, ¿no? Tony, ¿no? Que es la humildad, ¿no? Yo creo que en este caso Nadal reúne dos o tres cosas que otros deportistas no reúnen, ¿eh? Es decir, una es la humildad de verdad, es decir, es la humildad y todos, y además Juan Carlos dice en muchos de sus libros cuando dan conferencias que la humildad es un signo de inteligencia, ¿eh? No todo el mundo es inteligente, ¿eh? Y luego también tiene una cosa que es esa pasión, esa pasión y luego no da importancia a perder, ya hemos visto, bueno, ¿no? Otra vez ha vuelto a perder, ya veremos esta, esta vez sí que posiblemente ya sea bastante serio, ¿eh? Es decir, que él ya empiece a replantearse su futuro, más por lo que también te has comentado, esos dolores, ¿no? Que en otros deportes no se dan, es decir, que este es un deporte, yo creo que el tenis junto con el ciclismo pueden ser los deportes más dolorosos y más difícil de otra vez volver a remontar, ¿no? Que es el tema y yo creo que como te digo a él siempre le pesa más en el cerebro lo positivo que lo negativo y eso es la diferencia de él. ¿Por qué Tony a lo mejor en las conferencias pues no puede entrar hasta la profundidad, primero porque no existe tanta profundidad, es decir, las cosas son más sencillas, pensamos que las cosas son, hay un porqué detrás y una... No, yo creo que las cosas son sencillas, lo que pasa es que para que sea esa sencillez tiene que reunirse lo que estamos hablando, tres o cuatro cosas, ¿no? que de pronto hacen y le pasa en este caso a Rafa, es decir, que yo creo que esa automotivación que nosotros hablamos en el libro de auto-inspirarte, tú sabes si tú no quieres por mucho que tengas alrededor de entrenadores o maestros, profesores, que te digan, y él lo hace y luego, bueno, yo creo que se levanta una vez que cae y que no le da más importancia de la que tiene, que no tiene tanta. Sí, yo creo, por agregar algo, David, a ver, cuando te puedes imaginar que para este libro Leonor y yo hemos visto todos los vídeos disponibles de Tony Nadal y todos los vídeos disponibles de Rafa Nadal, pero nos ha pasado, hemos tenido el honor de escribir sobre Pep Guardiola, sobre Mourinho, sobre La Roja, una trilogía cuando ganó dos Eurocopas y un Mundial, por lo tanto, con Vicente del Bosque, con Luis Aragonés y una cosa es hacer las cosas, y otra cosa es saber explicarlas. Entonces, Tony es formidable, Tony es un ejemplo vivo, Tony es exigencia y al final estas palabras de gratitud, optimismo, entusiasmo, que son valores y que son virtudes cuando se convierten en valores vividos, hay que llevarlos a comportamientos observables. Entonces, por eso, antes hablaba de un perfil y esto no es fácil, es decir, tú puedes ser un magnífico entrenador de fútbol o un coach de tenis, pero no necesariamente una experta a un experto en talento, que es desgranar en cuatro bloques al final para recomponer realmente qué hay que hacer para analizarse. Y con toda modestia creo que complementa mucho las anécdotas que cuenta Tony de la carrera de Rafa, porque, bueno, con humildad, como he dicho antes muy rápidamente el currículum de Leonor o modestamente el mío, pues es que llevamos décadas analizando deportistas, ¿no? Con Tony en Petit Comité, en conferencia en el club de excelencia en gestión en el último congreso tuvimos oportunidad de debatir, él lleva además en su día a Rafael, como él dice, al número dos del mundo y al número ocho, a Caspar Rudi, a Félix y cuando le dices, bueno, ¿por qué has elegido a estos dos jugadores y no a otros? Pues esa intuición es difícil de explicar porque tiene mucho de prueba y error y de inconsciente y en este caso concreto le dije, bueno, esto se llama Criterio, hay un señor llamado Warren Benis que falleció y que se escribió un libro en General Electric con el responsable de aprendizaje sobre estas cosas, se concreta en intuición y esa es la parte que académica por parte de la catedrática Gallardo o modestamente como 35 años de consultor de talento pues podemos hacer otros, eso es lo bonito de complementar, que el legado de Rafa está en lo que cuenta Tony en cómo más o menos le ha entrenado y lo que podamos contar nosotros para aplicarlo directamente en un perfil de competencias y en comportamientos observables. Y hablando pues esto de comportamientos, a mí por ejemplo que yo lo había escuchado de Tony Nadal que él cuenta que le enseña la lista de todos los que habían quedado campeones de España juveniles, los que habían ganado Roland Garros que también lo contáis en el libro dice oye de estos ¿de cuántos te acuerdas? O sea de estos de la lista que han ganado en España solo había uno o dos quiero recordar que habían luego ganado algún campeonato importante uno de ellos Roland Garros pero ¿cuántos Roland Garros ganó? Uno y Rafa lleva unos cuantos tiene el récord y en el libro contáis una anécdota que me parece muy interesante que él gana campeonato de Europa con 12 o 13 años le preparan una fiesta con una pancarta y Tony se la hace quitar y le dice nada de celebrar o sea mañana a las 9 te quiero aquí en la pista ¿no? ¿cuánto pensáis que pesa esto en su éxito? ¿no? evidentemente la suma de acciones como estas yo creo bueno yo creo que poco ¿eh? pero lo ha dicho poco yo cero pero ahora yo he sido más fina yo creo que poco yo hubiera dicho que sí que este tipo de cosas pesaban absolutamente nada pero bueno Leo explícate por fin yo pienso que también hay que bueno felicitarles demostrar que han ganado es decir que también a la gente hay que darles su espacio su espacio de gloria ¿no? es decir ¿el problema qué es? está claro yo creo que Toni pues un niño de 12 o 13 años y que te voy a contar ahora cómo están los niños los niños y las niñas ahora yo como vicerectora que me dedico a la atracción del talento de la universidad han cambiado mucho ¿no? y bueno quizá es ahora a mejor ahora en este momento sí que no tendríamos que hacerles tantas fiestas ¿no? y darle tanto pero yo creo que desde mi punto de vista con cariño y luego nos escucha Toni que era un poco cruel ¿eh? un poquito ¿eh? Juan Carlos totalmente a ver eso solo se entiende David le hemos dado muchas vueltas como te puedes imaginar porque es su tío porque porque Rafa tiene referente de su padre y su madre que les adora y que una de sus crisis precisamente lo sabe todo el mundo es público cuando ellos en un momento dado dejan de ser pareja luego vuelven a ser y luego sus tíos cuando él era un crío dice yo tengo un tío Miguel Ángel Nadal futbolista muy famoso y luego tengo otro que dirige una escuela de tenis entonces esto es que no hay el cariño fraternal familiar tal no se puede dar paradójicamente antes hablaba Leonor de autoinspirar el cerebro humano de la mayor parte de nosotras y de nosotros le pesa el triple lo negativo que lo positivo entonces lo que ha logrado Nadal y nosotros proponemos para nadalizarnos es que nos pese el triple lo positivo que lo negativo entonces vemos incluso en el partido que ha perdido con McDonald en Australia segunda ronda los puntos que él gana los asume los se alegra mucho y los que pierde no le da tanta importancia de 7-5 etc entonces paradójicamente esto se lo aguanta a su tío cuando sobre todo es más joven la segunda anécdota es que él gana un trofeo de Nike en Sudáfrica contamos en el libro su madrina le celebra una fiesta ellos viven en el mismo edificio con lo cual es fácil subir a ver a la tía al tío a primo al tal y se encarga y además Toni ya lo he dicho también con cariño lo cuenta como una proeza el decir no, no, no aquí no hay fiestas venga a entrenar mañana pues esto en el caso de Rafa hizo bien en el caso del 90% de los humanos pues probablemente dice mira, deja el tenis porque si me voy hasta Sudáfrica y me hacen una pequeña fiesta familiar y este tío me la hunde pues chico hasta que hemos llegado lo del lo del fax porque fue un fax de los ganadores juveniles y demás hemos tenido la suerte en un dueto en PWC en Price cuando Carlos Marce era presidente de preguntárselo directamente me dijo estábamos tomando un arroz en familia y en Mallorca pedí un fax a la federación leí en alto y esa idea que dan muchos entrenadores todos nuevos de todavía no hemos ganado nada lo podría decir Ancelotti en fútbol el sextete bueno todavía no hemos ganado nada vamos a ver la Champions este año o el Barça de Xavi no, no a Nueva Era todavía no hemos ganado nada todos los entrenadores cuando tratas con ellas con ellos pero el asunto es como cala positivamente no negativamente porque efectivamente como decía Leonor estamos en una sociedad muy blandita que parece que hay que endurecer a los chavales pero es que se les endurece de otra manera nuestra amiga Inma Butch que ha trabajado mucho en la masía muchísimo le dice que el feedback tiene que ser positivo no puede ser negativo si tú al futuro Leo Messi le estás hundiendo y no eres su tío no tienes Messi claro también los valores globales han cambiado la educación con lo cual no puedes usar lo mismo fíjate yo estaba el otro día cenando con varios CEOs de compañía pues con decenas o cientos de empleados y había coincidía que había tres que habían sido deportistas de élite en deportes no tan mayoritarios como pueda ser el tenis o el fútbol pero habían jugado en practicado deporte de forma muy prominente y todos coinciden decir oye es que los valores del deporte en el mundo profesional yo cuando contrato a alguien lo noto si ha hecho deporte o no ha hecho deporte porque te dan una serie de valores la disciplina el auto exigirte el ir más allá vosotros como lo veis y como podemos pues esto en nuestras empresas a nuestros hijos inculcarles un poquito estos valores si es que pues no no quieren hacer deporte pues mira hay varias cosas en referente a lo que estás comentando uno que sobre todo los padres y las madres que nos escuchen si los padres y las madres hacen actividad física deporte actividad física ejercicio los hijos también es igual que la lectura si a ti te ven leer si a ti te ven que te pones las mallas te vas a correr o te vas a hacer yoga o te vas a andar los niños aumentan el 40% estudios se comproban eso y luego mira cuando hablas de gente de tu equipo yo por ejemplo cuando termine ahora voy a intentar irme a nadar una horita yo intento nadar todos los días una horita entonces ¿qué pasa? que pensando yo que soy catedrática de actividad física en mi equipo quiero gente que trabaje desde las 7 de la mañana que escriba que haga pero luego hay otra parte importante que tienen que estar bien físicamente físicamente para poder ya no los valores que transmite el deporte como te decían los CEOs la gente que estamos estamos 10-12 horas trabajando cogen vuelos cogen aviones pues si físicamente no le acompaña el cuerpo tampoco por eso se habla mucho de la actividad física de alto rendimiento ya muchas compañías como las que están reunidos ya tienen personas que en sus horas de trabajo para poder digamos por eso la actividad física debe estar acompañada toda la vida y personas que han sido deportistas de alta competición pues yo que me he conseguido de alta competición sí es verdad tenemos un sacrificio pues estamos acostumbrados a luchar más a levantarte más temprano a que si te duele la mano o la espalda pues estás acostumbrado pero eso yo creo que hay que verlo las compañías tienen que verlo ya todo esto como que la actividad física debe estar dentro dentro del horario de trabajo y va a hacer que las personas se encuentren mucho mejor mucho mejor esa es la postura Leonor lo ha explicado magníficamente ya sabes David que el talento es capacidad por compromiso el compromiso es energía que le pones a lo que haces y la energía física es tan importante como la mental o la de los valores o la emocional tanto esencial y luego en términos de capacidad el núcleo de la actitud con C está la aplicación de valores el propio compromiso pero el equipo no todos los deportistas aplican esos valores a veces nos quejamos de deportistas que tienen una mala vida y no son buen ejemplo para los jóvenes para los niños pero luego también no olvidemos que antes de la actitud donde están los valores del deporte está la actitud diría otro buen amigo nuestro Emilio Duró no hay nada más peligroso que un tonto motivado entonces claro no digamos ahora en plan dogmático solo vamos a captar deportistas no muchas veces es el problema por ejemplo en fútbol no tanto en tenis en baloncesto o en voleibol o en badminton donde ha practicado desde la élite Leonor es que son gente poco preparada entonces muchas veces te encuentras en la el día después se decía en la federación ¿verdad Leonor? el día después pues jugadores de fútbol que han ganado muchísimo dinero y lo han tirado literalmente a la basura porque no han cuidado la otra parte la de la aptitud con P estos CEOs con los que tú te reunías seguro que tienen esa actitud con C y además han estudiado o son emprendedores o tienen 90% de los emprendimientos y vale para los CEOs que funcionan es por gente preparada Leonor y Nigoid tienen los valores de gente perdona que haga publicidad algo valdrá para los CEOs muy bien pero tienes gente preparadísima yo cuando yo a mí me gusta esto ya mayor como para no entonces a Jorge al resto tal les pregunto cosas y veo si están preparados o no pero mira yo tuve la suerte el lunes con la tarde bueno estuve la semana pasada en una gala del deporte y me reuní con estuve cenando con Dave Bosque con Benito Floro con Pecarcele Fernando Romay entonces te das cuenta que ya estas personas son mayores tienen una cierta edad de hecho ya están están jubilados es decir que están jubilados pero fíjate yo hablaba con ellos de fútbol y como en la época en la que ellos estuvieron todavía hubo jugadores que no supieron aprovechar la ocasión entonces es una pena porque ellos sí que yo creo que han organizado muy bien sus vidas profesionalmente económicamente y sin embargo todavía jugadores de esa época pues no una pena luego tenemos contraejemplos positivos como Radomir Antich el difunto de Rado que nos prologó una obra a Leonor y a mí y que se lo llevó la pandemia desgraciadamente y que había hecho muy buenas inversiones había ido a China es decir un entrenador que cultivó ambas cosas los valores del deporte y una preparación y una persona absolutamente encantadora que hasta en lo anecdótico sus inversiones inmobiliarias decía que era lo que más se fiaba de Jesús Gil el que fuera presidente de las DETI le ha habido muy bien entonces tenía las dos cosas Benito Florero también no sé si fue en Toledo o en Albacete estuvo con nosotros de verdad Leonor cuando presentamos Código Mourinho y bueno y puso a Caldo a José Mourinho el otro día me decía que no le gustaba mucho bueno cada uno tiene su estrategia su filosofía hay gente que profundiza más en el fútbol pero bueno son estilos de liderazgo muy distintos no tiene nada que ver que a lo mejor pues esto Mourinho es capaz de meterte en su mundo y que hace que el equipo vaya con él a muerte pero genera también unas tensiones y unos rencores importantes oye a mí hay un tema ya con esto acabamos la la primera parte del libro se titula auto-inspírate estamos en lunes inspiradores la pregunta yo tengo la suerte pues que evidentemente tengo muchos pensamientos negativos pero creo que tengo ese 1% más de negativos y me ayuda a inspirarme pero hay gente que no hay gente que no que dice oye no es que para mí el 70% el 80% me ganan los negativos esto cómo se cambia cómo se trabaja para que tú puedas cambiar esos pensamientos negativos y que al final del día digas oye el positivo me suma un poquito más que el negativo buen punto pues mira David primero la inspiración como la motivación siempre viene de dentro entonces este que es algo nos están preguntando muchos estos días a Renor y a mí esto no es un libro de autoayuda esto no es que guay es el mundo venga anímate no 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 va de esto es un libro con todo cariño y tratando de ser ameno serio riguroso es decir la inspiración que es tomar aire inspirar que es lo que en entrenamiento deportivo un buen entrenamiento entrenador una buena entrenadora antes dice respira bien inspira hay que aplicarlo a la vida y siempre parte de la pasión también antes hablamos de Teresa Viejo está Antonio Marina en el libro para contarnos cómo se toman decisiones en 150 milísimas de segundo o el caso de Álvaro Merino nuestro amigo Álvaro que sabe un montón de equipos de trabajo y lo aplica en los valores de la panada entonces en el caso de Silvia Leal ella ha estudiado mucho el fenómeno de la pasión desgraciadamente solo uno de cada seis personas de nuestro entorno en nuestro país tiene la pasión como guía es decir se habla mucho de pasión pero muy poca gente aplica nos aplicamos la pasión y la inspiración tiene que partir de la pasión entonces no va a quedar empujoncitos y venga anímate no va de eso va de descubre tu pasión Rafael tenía dos pasiones el tenis y el fútbol en el fútbol de pequeño no podía jugarlo todo el tiempo los 90 minutos en el tenis sí en el fútbol Miguel Ángel Nadal su tío no era entrenador aunque había sido un grandísimo jugador su tío sí entonces en esa mezcla de cosas pues dijo me voy a decidir por el tenis y si quieres también con cariño a esta pequeña frustración de Toni que nunca llegó a ser un grandísimo jugador del circuito pero entrenó a su sobrino nada menos para serlo entonces esa es la inspiración que nos vale detectar nuestra pasión la pasión nos descubre a nosotros no nos alevada tú lo sabes como inspirador en los lunes entonces a partir de esa pasión primero hay que evitar trampas hay que evitar pues tonterías como la carrera profesional el tenis da dinero hombre si eres uno de los mejores jugadores del circuito sí si no vas a estar ahí arrastrándote años y años de una manera triste entonces como te decía Leonor tienes que ser el mejor la mejor tienes que hacer todo lo posible porque tu talento surja y entonces esa inspiración detectando tu pasión la contamos en el libro es como la puedes entrenar pero no va de palmaditas en la espalda en absoluto oye nos quedamos ya sin tiempo a ti ya te lo preguntamos Juan Carlos nos toca Leonor Leonor a ti que o quien te inspira pues mira a mí me inspira personas que ya no viven ¿no? es decir a mí por ejemplo y también hablando estos días con Juan Carlos si tenemos que ir al pasado Leonardo da Vinci para mí es creo que reúne todas las condiciones del momento actual o sea de las que estamos hablando pasión creatividad creo que me da la sensación que le importaba poco lo que pensaban los demás así que él iba hacia adelante como alguien en la historia ¿no? y y actualmente pues no es nuestro libro pero no acaba de duda que Nadal Nadal para mí es y a veces digo también Cristiano Ronaldo lo que pasa es que a mucha gente no le gusta pero a mí Cristiano Ronaldo quitando algunas cosas me parece bueno 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 listo fantástico claro que sí el más listo del mundo mundial Shakira te inspira o no Leonor no no me ha gustado no me ha gustado lo que ha hecho no me ha gustado creo que tenía que haberse quedado quite frita con Piqué que también es muy listo pues nos quedamos con Nadalízate muchísimas gracias a los dos Eduard tenemos que hacer yo tú y yo una partida de tenis tú de Nadal o de Federer lo que quieras y yo de Rucos Trinca ¿qué te parece? yo para disfrazarme lo que quieras para jugar ya es otra cosa seguramente estaré más recogiendo la pelota que con la raqueta en la mano ya te lo digo yo ahora bueno oye menudo placer ya veis que bueno esto es inspiración pura ya no solo por el conocimiento experiencia de nuestros invitados sino por este extraordinario libro que os recomendamos desde ya Nadalízate aprende del mejor deportista español de la historia cómo sacar lo mejor de ti y con nosotros sus autores Juan Carlos Cubeiro y Leonor Gallardo muchísimas gracias a los dos por acompañarnos muchas gracias un abrazo y David ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? pues como siempre muchísimas gracias por estar aquí acordaros de nadalizaros esta semana y disfrutar de cada día feliz semana a todos suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube